Ya tenemos 31 procesos que se están iniciando, 15 procesos son propiedades privadas, 14 procesos en comunidades campesinas y 2 procesos en comunidades indígenas. Ese registro es el que tenemos hasta ahora, vamos a actualizarlo porque hemos desplegado dos brigadas en la Chiquitanía que están haciendo las notificaciones respectivas. Estamos muy por debajo de la media del promedio que se ha dado en los anteriores años. Recordemos que en 2022 fueron más de 400.000 focos de calor en todo el año y 370.000 en el 2021. Y ese ritmo al que estamos ahora nos va a llevar a que cerremos el año en 220, 250.000 focos de calor, es decir, muy por debajo de lo que se había reportado en los anteriores dos años. Sin embargo, ayer hemos tenido el reporte de 766 focos de calor que han sido distribuidos en áreas forestales 95, en áreas protegidas nacionales 20, 18 en áreas protegidas departamentales, 10 en áreas protegidas municipales y cercanos a bosques 350. Santa Cruz es el departamento donde se registra la mayor cantidad de focos de calor del reporte de ayer. Estamos hablando con 488, seguido del Beni con 188.